hola qué tal bienvenido a otro vídeo más a lo que es su canal la mente tv gracias por estar aquí con nosotros en otra nueva información sobre otro dispositivo que está recibiendo una nueva actualización nos referimos al dispositivo redmi no 9 pro si usted tiene un dispositivo como este ya usted sabe que hay una nueva actualización y si es primera vez que usted ve un vídeo aquí en el canal te invito a que te suscribas suscríbete para que no te pierdas más contenido de esta actualización y así te puede tener su dispositivo al día estamos trayendo las actualizaciones de todos los dispositivos para que usted así pueda tenerlo optimizado así que vámonos con el intro y continuamos con el vídeo gracias por mantenerse aquí en el vídeo continuamos con la información de lo que es el dispositivo redmi no 9 pro él está recibiendo una actualización en el día de hoy esa actualización es oficial y está basada a lo que es android 10 ya que es una versión oficial y no es beta así que usted ya puede ir a su dispositivo que le debe haber llegado vía otra y así usted podrá actualizar su dispositivo o si no le ha llegado ponga a buscar para que así usted pueda decirle al sistema que usted quiere actualizar su dispositivo pero si usted tiene su dispositivo que le anda correctamente no tiene ningún tipo de errores o fallo yo le recomiendo que espere para que así usted entonces vea los comentarios de los demás usuarios y entonces usted ya pueda tomar una decisión si lo actualiza o no pero si la última actualización que usted tiene le ha puesto el dispositivo lento o con fallo del wifi la batería o lo que es la cámara entonces ya usted puede actualizar a esta versión para ver si le corrige esos fallos pero si no le ha llegado esa actualización y ya usted no quiere esperar porque su dispositivo está trayendo todos esos errores y no le llega la actualización y está puesto buscar y no llega bueno aquí lo que es la descripción del vídeo yo le voy a dejar lo que es la room recovery para ver si usted quiere actualizarla a ella usted la puede descargar y podrá actualizar su dispositivo de manera manual o vía recovery esta actualización lleva como numeración la 12.0.3.0 y ya está disponible como le estaba diciendo a todos ustedes así que vayan para que puedan actualizar a esta versión y también darle la gracia por todo el apoyo que estamos recibiendo de ustedes aquí en el canal así que para nosotros es importante que ustedes hagan los comentarios para que otros usuarios puedan ver de qué manera se están compartiendo cada actualización que esté trayendo todos los dispositivos de la compañía xiaomi así que nos vemos para el próximo contenido gracias suscríbete comparte dale la campanita y también síguenos en nuestras redes sociales facebook y instagram para que no te pierdas de más contenido